Si te fijas mejor verás como no soy yo ¿Quién te deja mensajes detrás de las puertas? Si me mías tan fijamente lo notarás Que las piernas no tiemblan porque me temas Siempre buscas mi compasión Pero yo nunca te hice daño Deberías buscar otra forma de seducirme Y verás como el daño no está cerca Ya lo haremos como quieras Tan solo deja que me meta un poco más en tu cabeza Acá me la que no puedo más Me cuesta tanto confiar Pero tú me conoces bien He visto luz en la ciudad Quizás ha vuelto a despertar Las chicas ahora quieren bailar Y las calles vuelven a brillar Me dices que no aguante más Pero la piel me quema el sangre Me corro de las arterias Me cuesta tanto confiar me Lo que más se te fijas Así que no aguante más Si cuando el miedo te puede ya no puedes huir Si cuando el fuego te quema ya no puedes seguir Si el lobo en la pasadilla te ha vuelto a perseguir Si cuando el miedo te puede ya no puedes huir Si cuando el fuego te quema ya no puedes seguir Si el lobo en la pesadilla te ha vuelto a perseguir Si cuando el miedo te puede ya no puedes huir Si cuando el fuego te quema ya no puedes seguir Si el lobo en la pesadilla te ha vuelto a perseguir Si cuando el miedo te puede ya no puedes huir Si cuando el fuego te quema ya no puedes seguir Recuerda, yo soy el miedo Pero tú no dejes que me haga la puerta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!